e y buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de inocencia no mi nombre es Inocencia y bienvenidos al capítulo número 9 Michael chicos este es el último capítulo que vamos a grabar el día de hoy 25 de enero como saben todos lo estoy grabando seguidito grabé nomas cuatro chicos porque sinceramente como es un un día si un día no me gusta estar grabando muchos capítulos los que si me quieren grabar son los de sonic así que por eso nomás vamos a grabar este el día de hoy ya saben que me pueden apoyar chicos y dándole like e frente ando viendo le va a ocurrir la música chicos listo way los anuncios chicos compartan el vídeo para que las personas síganme si no lo están ya saben que me apoyaría muchísimo ya saben que de éste lo voy a poner los seguidores de este lado las donaciones también están listas abajo también están los links de mi página de instagram twitch para los stream chicos youtube donde estamos viendo vídeos diario entre otras cosas chicos entonces vamos a empezar como les digo no quiero perder mucho tiempo la verdad ya saben que los vídeos duran 20 30 minutos y pues como ven cambió un poquito el fondo de pantalla simplemente quise ver si podía aumentar la calidad del vídeo porque la tenía 720 para tratar de grabar la 1080 pero quién sabe si vaya bien con los fps si va bien así lo dejamos dicho esto pues vamos a comenzar muy bien 2 meta de usted no lo notaron promete de con unos 10 minutos en tener todo ya listo es que fui a conseguir los materiales que necesito para para el material para no cierto me falta el hueso verdad vamos a ver si tenemos hueso aquí ayer tenemos 22 excelente vamos a convertirlo a polvo y luego a tinte era creo que con esta bien vamos a dar todo con 64 vamos a hacer más este polvo de concreto blanco yo creo que con eso está suficiente porque mejor voy a usar esto con esto y hacemos arena que diga vidrio y de hecho quiero hacer algo pero para acabar más rápido porque si no vamos a acabar el día de hoy entonces necesito primero buscar el diamante va a ser una jugada bien arriesgada pero me la tengo que hacer para avanzar más rápido con esto porque si no nunca vamos a acabar necesitamos palos vamos al pico va a ser muy arriesgado lo que estoy haciendo pero va a ser la pena si te vamos a leer como espero esto no me sirve 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 me voy a acabar las pilas chicos pero no que vamos a hacer vamos a poner 64 bloques aquí los vamos a mojar los volvemos concreto y los picamos con el pico para que porque si lo hacemos con esto se va a venir cayendo como la arena entonces prefiero mejor transformarlas en agua y ya de perdido así ya me deshago de del problema y 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 a a a a a a a a Si lo tiras lo tiras o no? No, no lo tiras bien Ya queda Ante el pico de diamante Ahí que esta La volada Que hayan escuchado música chicos, que pedo? Que pedo aquí? Ahí queda Odio los anuncios Ok, vamos a ver Lo bueno es que el pico de diamante ya aguanta más que los demás Quiero terminar de perdido la construcción del primer piso o del segundo Ya porque si no lo vamos a seguir atrasando y se nos va a complicar la cosa Por decir Ok, hasta aquí voy bien A dormir Hay que dormir Hay que dormir Ok Ahí, la cae Ok Ahora Ahora Mmm Fiu Es chismar, lo voy a hacer todo así y luego cuando Cuando quiera cambiar algo lo cambio No lo cambio Tengo antorchas ahora que lo pienso Porque si no hace esto se va a volver en oscuro Si 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 Ahí Y uno en el piso De perdido es lo que Es lo que ilumino Ah Ah, se me acabó Ah, está bien Ah, está bien Eh Eh Hacer más Eh Hacer más concreto El vidrio ya quedó Vamos a poner el vidrio de una vez ¿Puedo hacer los paneles? ¿O los tengo que? No, tengo que hacerlos desde aquí Ok Ok No se hicieron muchos pero Yo creo que sí sale A ver Ok Ok Ah 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 Ah, era posible completar Fíjate Ok Ok Ah Ahí está Nice Ah si hay que hacer más Más concreto blanco Es que es un Puedo hacer esto A ver Pongo otros dos Ah ok Si lo hago de ladito Se llena más rápido En vez de ponerlo por arriba Nice Ya le agarre el truco El problema va a ser llenar los de arriba Tengo que llenar uno por uno Es que no entiendo por qué no sale el agua completa Eh ¿Aquí el agua? ¿Qué pedo? ¿Aquí el agua? Ahí está Necesito un libro de eficiencia chicos A ver Ah si sabe Nice ¿Cómo que se ha 58 FPS? Estoy bien chicos porque se van a caer los de papeles Pues lo más Ando mal Es que bajan ¿Por qué bajan? Si no No debería ¿Aquí se graba bien este capítulo? Si no voy a valer madre Quítate cerdito Porque si no te mató ¿Junta a la casa? Allá Ya estoy desgastando el pico de diamante Y no No lo quería usar La periód que al terminar El primer Este Ah era Genial Ahí está Ah si me está saliendo Lo como quería Excelente Vamos a darle acá Aquí no se puede Como quería que se devolva ¿Qué iba a hacer? Ah si Pone el techo Que ni me va a alcanzar de seguro Porque si es un chorro De De concreto Nada alcanza Es que la otra forma De hacerlo más rápido Sería Pero hacer doble trabajo No tengo palabra No Bueno tengo madera Hierro Sí Hola Hola Ok Necesitamos esto Esto Voy a hacer la segunda tranza Para no estar Para estar Pico y pico Porque el pico de diamante Ya se me está desgastando Y no es como que tengan suficiente Para estarlo Resolviendo Ok Lo que vamos a hacer Y bien chicos Es esto Desde donde Desde aquí Lo que voy a terminar Este piso Y es que me va a hacer falta bastante No hay que ir por más Vamos por más Chicos Mínimo El primer piso Lo quiero terminar Antes de que termine El video de hoy Vamos por tierra Vamos a quitar de aquí arriba Vamos a quitar una hilera 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 como quiero ocupar porque necesito construir este algo mínimo tengo que coger eso no no hasta la okita chico si masas de falsa he hecho otro 60 igual un poquito más y justamente donde creo que por qué Sampai con esto no necesito Ok Así no Y aquí. la vela la vela la vela ya quedó no creo que va chico la verdad porque está medio complicado pero es que la manera más fácil sería esta de porque por decir si pongo uno aquí y uno aquí se cae por eso no me convenía pues ya he perdido aquí lo pongo no creo que lo vaya a acabar chicos porque es muy laborioso esto pero ya he perdido la parte de abajo de la casa va a quedar bien ni más ni más que pasarles que le he hecho que ya no más algo terminó esto y ya ahí se mató como que ya se ocupa un buen de este material yo quería para la para completar acá y no creo y es que hace cuenta que completo esto ah pues no se va a ver porque porque va a estar cubierto sí creo que creo que sí está bien porque si hago otro piso sí porque este es el de abajo lo de arriba ahí está vamos a darle a la y 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 pero es mejor así porque así gasto menos el pico es por eso lo hice de esta manera como les digo el diamante no está escaso ahorita y no tengo fortuna ni ni eficiencia como para darle al máximo y 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 No sé si… ¿Cómo estaría bien hacerlo? Porque… Bueno, mira, hago un… hago un aro primero. Hago un aro… No sé si lo digo porque… Sí, porque no puedo hacer todo de… Lo podría hacer a lo largo, pero va a ser mucho. No, se me hace que lo voy a hacer a lo ancho. Así. No sé si… A mí es que no tengo más. Sí, ¿no? No sé si… 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 Lo cierro aquí… No sé si… No sé si… No sé si… Vaya a terminar Vamos a llenar esto de agua chicos Vaya a terminar ¿Estás diciendo en serio que no hayan ir los dos? Ok La pala me estorba Vamos a ver ¿En serio? ¿Cómo están? Sí, sí, sí. Creo que es cada tres cuadros, ¿no? Ahí está. Aquí. 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 Ahí está. Ahí se traspasa el agua. Bueno, tiene goteras en mi casa, chicos. Espero que les haya gustado, chicos. Que les haya divertido. Yo me la pasé a vivir el día de hoy. Ahí. Para atrás. pero también lo logramos ya terminamos el primer piso para los animales el segundo va a ser para la plantación y el tercero pues ya va a ser nuestra habitación o algo por el estilo dicho esto chico espero que les haya gustado que les haya divertido con un like o reaccionando con cualquier sentimiento compartan en el vídeo para que llamas personas siganme si no los años en que aquí voy a poner a los seguidores y aquí de este lado voy a poner las donaciones que también están abajo en la descripción también están todos los links de mis páginas de tweets y youtube instagram etcétera disco también si me quieren hablar por ahí ahí me pueden contar dicho estos chicos para ya no hacerlo tan largo espero que hayan pasado un feliz día tarde noche y nos vemos el siguiente stream vídeo para un saludo a todos y chao